Siete quedó obstruida luego de que un tráiler, un tráiler volcó y pues bueno, bloqueó tres de los cuatro carriles que van rumbo a Matehuala. Un tráiler que transitaba por las peligrosas curvas de la carretera 57 en el tramo Los Chorros, terminó volcando aparatosamente, bloqueando tres de los cuatro carriles de circulación hacia Matehuala, lo que generó un denso tráfico. Fue a la altura del kilómetro 230, donde la unidad perteneciente a la empresa Carriers acabó recostada sobre su lado derecho, luego de que el conductor tomara una pronunciada curva a exceso de velocidad. Los testigos llamaron al 911 y generaron la movilización de paramédicos de caminos y puentes federales, quienes lograron sacar al conductor y lo evaluaron, determinando que no presentaba lesión alguna. El conductor que pidió omitir su nombre indicó que desconocía la vía y se dirigía del Aredo hacia San Luis, a donde transportaba varias cajas de piezas automotrices, las cuales tardaron en llegar a su destino. Al final, la empresa de grúas coordinó las maniobras de remolque, con las cuales se lograron liberar dos carriles para desfogar la larga fila de vehículos que alcanzaba a llegar al tramo de la carbonera. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Gracias!